Hola, soy Jorge Drexler. Me acaban de dar la noticia que el premio La Mar de Músicas en esta edición, en la edición de este año, me ha sido otorgado a mí. Estoy realmente muy agradecido, muy contento. Es un honor integrar la lista de personas que tanto admiro, que lo han recibido anteriormente. Quiero agradecerles de todo corazón al Ayuntamiento de Cartagena, al festival y decirles que además me he quedado muy feliz por las palabras tan bonitas que le han dedicado a mi persona y a mi trabajo. Es un honor realmente muy grande y estoy nada más que deseando poder ir a cantar ahí el 19 de julio al festival para poder darles un abrazo o lo que permita el protocolo en persona y agradecérselos de vuelta y de todo corazón. Muchísimas gracias Cartagena, gracias Ayuntamiento de Cartagena, gracias Festival La Mar de Músicas. Me han hecho muy feliz en estos tiempos tan complicados. Chau.